Yo sé que pronto Dios traerá un mundo mejor, un paraíso de amor, sin venas ni dolor. Pero en este mundo de maldad, el miedo a lo que pasará, es como un fuego, una obsesión, que me quema el corazón. Me cuesta ser feliz, pero voy a orar a Jehová. Pues él jamás me fallará, él me hará sentir en paz, y volveré a sonreír, librarme de temores y de miedo a porvenir. Cada día traerá su inquietud, voy a aprender a vivir, día a día, pasito a paso, siempre con Jehová, adiós, ansiedad. Por eso, amigo, escucha bien lo que te contaré, no te debes angustiar por mañana o por ayer. Piensa en lo que Dios te da, su espíritu y tu hermandad, a su Hijo amado entregó, y así te demostró su amor. Si quieres ser feliz, tienes que orar a Jehová, pues él jamás te fallará, él me hará sentir en paz, y volverás a sonreír. Librarse de temores y de miedo a porvenir, cada día traerá su inquietud. Tienes que aprender a vivir, día a día, pasito a paso, siempre con Jehová, adiós, ansiedad. Voy a orar a Jehová, pues él jamás me fallará. Él me hará sentir en paz, y volveré a sonreír, librarme de temores y de miedo a porvenir. Cada día traerá su inquietud. Tengo que aprender a vivir, día a día, pasito a paso, siempre con Jehová. Adiós, ansiedad. Adiós, ansiedad. Adiós, ansiedad.